Así suena, no ocupan tan enredado Algo bonito es lo que tenemos por ahí, su grupo bajo perfil de Tijuana Salud pa' mi compa de Live Break y que suene bonito Desde muy morro él dejó la escuela, se fue pa' el gabacho a perrearla de venas Era muy pobre allá en su tierra, sin zapatos, sin camisa, con problemas Ahora tiene una familia completa, son tres varones, también dos princesas La vida lo ha tratado diferente, ama a su madre, también a su jefe La verdad que le he batallado, salí adelante sin pensarlo Un consejo para todos, no ocupan tan enredado Con quince años cruzó la frontera Se fue pa' apuntar al calé de paletas No tengo millones ni mucho dinero Pero soy feliz con todo lo que tengo Disculpen las tardanzas, no lo he presentado De nombre Beto González, él es mencionado Orgulloso de mi tierra, arriba Michoacán Morelia De San Nicolás Obispo, un beso para mi esposa y un abrazo pa' mis hijos Orgulloso de mi tierra, arriba Michoacán Morelia Orgulloso de mi tierra, arriba Michoacán Morelia Orgulloso de mi tierra, arriba Michoacán Morelia